saludos saludos niños miren con esta rica comida para la cena de hoy miren ahí tenemos la cenita ya de ahora miren cenita humilde pero muy deliciosa chicos miren tenemos macarrones aguacate y frijolitos bueno pocos dirán comida pobre pero muy rica muy rica todos dirán comida pobre pero muy deliciosa así que les comparto la cena de ahora chicos miren es mi escena del día de hoy miren con unas tortillitas ahí doraditas por supuesto tenemos también por este lado cafecito rico también miren aquí el café que no puede faltar en la cena una tacita de café porque no chicos así es que miren la cena de hoy ya está lista así que los invito a comer miren esta deliciosa comida chicos así que apóyanme por favor ahí mi humilde comidita chicos por favor dejen su like dejen su comentario qué les parece la cena de ahora miren si no les gusta si no les gusta si la comen o no si no les gustan los espaguetis o los frijoles o el aguacate o algo verdad así que dejen en los comentarios ahí qué les parece la cena de ahora chicos así que miren la cena de hoy deliciosa comida así es que chicos bendiciones feliz provecho a los que se dan a esta hora los quiero mucho gracias por estar ahí por apoyar gracias por ver los vídeos y por favor sigan apoyando por favor sí gracias gracias a todos humildemente gracias de verdad les doy muchas gracias así que compartiendo esta cenita al día de hoy en esta bonita noche miren compartiendo la cenita de hoy así que provecho nos vemos en un próximo vídeo suscríbase al canal de la lobita blogs ok y dejen su like y su comentario por favor gracias buenas noches nos vemos bye bye ah